Aún puedo ver el tren parte, quieto tres de mirar Esconde aquellas lágrimas, volveré Aunque es difícil vivir sin tu amor La carta dice espérame, te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame, volveré Piense y siempre sé, que el tiempo pasará Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor Esconde aquellas lágrimas, volveré Piense y siempre sé, que el tiempo pasará La carta dice espérame, te quiero tanto amor Un año no es un siglo y yo volveré Piense y siempre sé, que el tiempo pasará Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor Esconde aquellas lágrimas, volveré Piense y siempre sé, que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Piense y siempre sé, que el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Piense y siempre sé, que el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré Piense y siempre sé, que el tiempo pasará